Buenas noches a todos mis seguidores, especialmente a mis amigos y mis iniciados. Iniciados de Uruguay, iniciados de Brasilia, de Brasil, iniciados de Chile, iniciados de Argentina, iniciados de México, iniciados de España, a donde hay un iniciado a ellos que me dirijo, y a los que no son iniciados, a los que nos siguen con tanto afecto, también me dedico a esta clase. La clase en la que vamos a hablar hoy es sobre cómo nos siguen los espíritus a nosotros, la importancia de los espíritus dentro de nuestra vida, qué es lo que hacen ellos, en qué nos ayudan y en qué nos entorpecen, en qué están contra nosotros. La influencia del espíritu en esta vida debemos hacer mucho más claro. Les voy a contar una historia que en sí podría haber sido dramática y no lo es. Yo trabajaba en la calle Colonia, allá por el año 60 y largos años, casi 70, se presentó un señor, que era un paisano mío, era un judío, y me mostró su brazo que tenía sus números puestos ahí. Y yo vi que esos números son de campo concentrado. Y no son de Auschwitz, me dijo mi querido maestro, son de Auschwitz. Y cómo se salvó a una pequeña historia. Cuéntamela, me interesa saber cómo se salvó. Mire, primero bajo la vista, se empezó a caer las lágrimas, está muy emocionado. Sé que cada vez que quiera, se trata de eso, se emociona. Lógico, es para emocionar. Es salir del infierno y volver a vivir. Y a veces van al infierno sin condena, totalmente inocentes, niños y ancianos, que no tienen nada que ver con el pecado, nada que ver con nada. Y él me empieza a hablar, pide maestro. Ahí me llevaron, yo estaba en Praga, cuando ocuparon Chirlovaquia, todos los judíos estuvimos en camiones, y después me llevaron a su carril, a ese largo camino, sin agua, sin aire, pareciéramos ganado, en esos vagones de transporte que se lleva no sé qué. Y ahí me llevaron hasta Auschwitz. ¿Cómo salí de Auschwitz? Esa es una buena pregunta que se va a hacer. ¿Y cómo hizo para salir de ahí? No fue fácil. No fue fácil. Nosotros estábamos en las barracas, yo estaba acostado, y sentí un mensaje, un mensaje. Yo me llamo Erzo. Sería Enrique en español. Enrique, sí, Enrique. Pero me llamo Erzo. Y el nombre de Enrique me parece a veces como si fuera algo extraño para mí. Entonces, sentí la voz que decía, Erzo, trata esta misma noche de salir hasta los alambrados. Salí. Va a salir un camión con cantidad de cosas. Tú, trata de colgarte al camión. Son joven, lo puedes hacer. colgarte al camión. A un camión, si es de usar en manos. Y cuando cuentes hasta cinco mil, bajate y camina. No sigas más con el camión. Te voy a encontrar de ahí, salir y contando cinco mil. Hasta cinco mil, siempre prendido el camión. Ajá. Y después te quedas. Espere maestro, ahí empieza la historia. Ahí empieza la historia. Yo salgo afuera y enseguida me alumbran. Alumbran a donde yo voy y lo miran. Y yo voy por donde no y lo miran y así voy buscando ese camión que va a salir. Y no lo veo. ¿Qué estoy haciendo acá? Me van a matar, me van a fusilar. Estos alemanes no perdonan ni un nada, ni un velo. Nada. Esos nazis son terribles. Pero yo veo aparecer el camión y yo corro del lado del costado del camión. Primero un poco y después yo voy me cuelgo de atrás y trato que no me vean. El camión se abre en los portones y el camión sale rápido. Y lo único que yo digo ¡Alles gut! ¡Alles gut! Mejor dicho en español decir todo bien, todo bien. Cuento hasta cinco mil y me estaba tan nervioso que llegué hasta cuatro mil y después no sabía si estaban cuatro y si estaban tres mil pero yo sigo contando no puedo contar más que cinco y si cuento de más puedo bajarme en un lugar equivocado. Conté hasta cinco mil y me tiré del camión. Fui a parar ahí caminando al lado de un lago había mucha agua y pantalos y yo seguí caminando 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 no sabía para qué lado caminar pero yo seguía el camino del camión y así caminé caminé mi ropa era de yo sé ya mi uniforme que yo tenía de rayas de aulas ¿a dónde yo iba a ir con ese uniforme? ¿a dónde? en ninguna parte puedo salvarme yo pensaba en cualquier momento me van a agarrar y me van a matar soy un 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 prisionero escapado de los aulas y tenía el sello del mogendomid el sello del de Magendomid el sello de ser judío es todo puesto en mi ropa no solamente mi ropa yo sabía que soy judío ninguna ropa me hace judío ni me quita de ser judío yo soy judío mi de maestro soy judío de corazón y de alma nací judío y quiero morir judío porque soy tan patriota porque amo a todo el judaísmo amo porque es mi única salvación sentirme judío porque es lo que yo tengo fe yo le escuchaba yo en un momento me envidiaba en su amor por el judaísmo que a mí me faltaba yo también quisiera tener esa amor yo pensaba como él y ser como judío como él pero no podía ser tan judío porque mi espíritu me llevaba por otro camino que repito de él lo llevó al judaísmo a su judío y así él me está contando eso y de repente pasan dos hombres con un fusil en cada mano dice dice diure si usted es judío que no con todo el sello y todo mi uniforme de judío pero era era de noche ya y me la ayude soy judío entonces ven con nosotros porque ven con nosotros y se va a salvar no somos un partizán ah somos un partizán y el inverno pero usted va a tener que tomar un fusil el día de mañana para estar junto con nosotros y tomar lo que usted quiera y apuesta en salvarme y así seguí con ellos me cambiaron de ropa se rieron conmigo me dieron vodka para tomar y yo me sentí tan feliz haber nacido de nuevo y ahora soy un partizán un revolucionario algún día me dijo vendrá Stalin acá y nos va a salvar Stalin si es Stalin el gran salvador del mundo dijo uno oh yo pensé este otro salvador que mató tanto judío también va a salvar ellos no son judíos ellos no saben lo que es ser judío ser judío en todas partes no estamos cómodos él también nos va a matar él también hizo una gran discriminación con nosotros y muchos judíos fueron a parar a la Siberia bueno si ellos dicen que nos van a salvar ya mejor peor que los nazis no puede ser con su horno con sus cámaras de gasos no peor que eso no puede ser y me preguntaron a mí cómo yo me salvé yo le dije a uno de ellos usted no va a creer yo le he recibido un mensaje ¿de quién? de un espíritu no sé quién es un espíritu te está mal de la cabeza puede ser que te está mal de la cabeza te dice mal de la cabeza eso no es algo hasta ahora estoy conocido y así yo le partizan yo me abrí con ellos fui con otro lado y ya me cambiaron de nombre ya no llamaba más mi nombre es era Igor ya me llamaba Igor y así por un lado y para otro ya estoy en Uruguay así me dirá cómo llegué acá llegué bastante bien porque salí de Alemania de Francia llegué de acá los americanos fueron los que me salvaron los americanos y acá estoy y siempre tengo una historia que yo vengo a casa en esa época vengo a consultar cómo se llama mi espíritu yo sabía que usted habla con los espíritus sabe maestro que yo tuve mucha fe puesto en usted y quería que usted me dijera ¿quién es el espíritu que me salvó? siempre y así hubo un momento la acosté en un diván rojo que yo tenía le hice la regresión y de repente él me dice ay ahí está mi tío ay mi tío Jacques ahí está mi tío Jacques mi tío Isaac ahí está él él me está hablando y dice tú me hablaste sí 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 yo te hablé yo te quería siempre mucho yo no tuve nunca hijos y tú y tú fuiste para mí como un hijo y yo siempre te seguí como espíritu como un alma perdida ahí viendo todos los desastres que están sufriendo todos los días entonces yo digo a mi sobrino lo voy a salvar lo tengo que salvar y lo tengo que salvar y lo salvo y ahora ya que me conoces y que sabes que soy yo me gustaría que me busques un lugar a mí un lugar para estar contigo y cómo puedes buscar un lugar con espíritu ah es tan no es tan difícil un lugar en tu corazón en mi corazón sí pues yo siempre lo quise tío ya sé es que existes como un tío pero hoy que me quieras como un verdadero ángel de la guarda ángel de la guarda soy tu ángel de estar siempre contigo si tú me querés y me sentís más cerca voy a estar de ti si no me querés y no me sentís va a ser difícil sacarme a ti porque si no hay una combinación de sentimientos es difícil de entrar en una buena combinación de ayuda o no que sea nunca me olvidé de este caso nunca me olvidé él se fue me dio un abrazo y me dice Shalom me dijo Shalom Barajá Shalom Barajá como un judío siempre como judío se destruyó ya era de un poco un poco mayor que yo pero lo interesante que él me hizo más sentir a mi propio caso que yo buscaba esa historia me dio mucha firmeza en lo mío porque tantas cosas que pasa en el consultorio uno las siente también en su propia vida situaciones con los hijos situaciones con la paz y afectos situaciones y situaciones y cuando uno vive del otro y sin querer lo salpica a uno mismo los casos y uno los vive también así yo viví ese caso de distinto de Herschel con su tío Shalom fue para mí y muy interesante y una gran prueba de amor y de dos mundos que tantas veces cuando se quieren se unen otro caso después hablaremos la forma como sentirlo es muy interesante sentir mi espíritu nosotros lo llamamos acá un verdadero acá el acá para nosotros representa lo que este Jack representó para Herschel un guapo lo salvó la vida lo salvó la vida no le voy a contar no un caso de otro no voy a contar uno mío yo estaba en Argentina hace muchos muchos años yo viajaba con una camioneta y viajaba por el camino de ripio porque en aquel entonces no había carreteras en el río así como ahora que las hay hormigonadas era un ripio ripio y como si fuera un pedigullo y cuando usted camina por esos caminos se va a encontrar muchas ranchas y cosas que dicen cambios de paradisa se lo arreglamos muy barato paradisa aquí venga a colocarlo acá quiere decir que todos sufrían de paradisa porque las piedras que cuando pasaba un camión le rompía a veces el paradiso de su auto las piedras sueltas de la afuera que tiraba con tanta fuerza rompía paradisa pero eso es otra historia la historia es que yo fui para ahí por el camino y era muy de noche muy de noche y había un viejito que levantó la mano para pararme tenía algo de barba es muy difícil recordar la trisonomía de ese viejo y yo pasé y yo no quiero levantar pasajeros en el camino es peligroso a veces se disfrazan y después le ponen el revólver y sacan la plata etc las cosas que le dijeron muchas historias de los caminos pero este viejo no sé yo pasé bastante para adelante y fui parando y parando no a ese hombre no lo puedo dejar en el camino y paré lo vea lo vea buscar pero yo para marcha atrás siempre fui bastante burro no quise ir mucho atrás se dejé el auto y salí caminando a buscarlo total de noche no había nadie y salí a buscar y no lo encuentro yo pensé se me habrá metido en el auto ahora y va a salir manejando cualquier cosa cualquier idea pensamiento que tú tantos pensamientos de ese momento pero cuando fui hasta el auto hasta lo busqué para adelante voy adelante hay un precipicio no había visto un letrero que decía peligro había todo un pozo para abajo estaba haciendo una nueva carretera para abajo y así que si el viejo este viejo no me paraba ya me mataba ahí con el auto ¿quién era ese viejo que me paró? ¿quién era? esa pregunta me costó tantas veces una respuesta que no la conseguí porque ahí me salvó la vida ese fantasma que existió en el camino me salvó la vida pero yo llegué un día en mis místicas y mis meditaciones agradecí a que la bestia de mi casa por verme mandado ese viejo y ella se rió ese viejo fui yo ¿tú fuiste esos viejos? ¿te transformaste en hombre? no te hice sentir que soy yo te hizo sentir que hay un hombre y que hay que pararse tú no sentiste ese mensaje y lo viste y en verlo así tú paraste porque si no podemos haber ido un día bastante probable ustedes dirán que lindo que satisfacción uno siente cuando uno siente ese mensaje después de otro mensaje que uno recibió la vida la confirmación de otro la confirmación de otro te voy a contar otra situación un muchacho que era hijo de un gran amigo mío gran amigo y también paciente cuando llegué la mayoría de mis amigos son pacientes si no puedo ver un amigo pero primero son pacientes primero son consultores que interesante era eso que el antiguo muchacho venía y decía papá usted sabe que murió y dejó un paquete de acciones y él se cuidó mucho de la otra mujer que tenía mi padre que ella era muy ambiciosa y quería quedarse siempre con las cosas de mi papá mi madre es una pobrecita una inocente a veces tiene un poco de Alzheimer a veces se ve a veces se ve bien no sé lo que pasa ella es muy inocente muy boba y mi otro hermano un vivo que no se los imagina él andaba atrás del paquete de acciones esas acciones pertenecieron una buena empresa era una empresa de ropa pero era buena grande importante y con eso seguíamos socios sin eso no somos nada nosotros vivíamos esa empresa y siempre se ve que entraba una plasta en el banco de ahí a favor de nosotros y yo quería pidiendo salvarme de mi hermano porque mi hermano era un jugador le gustaba la droga y tomaba como loco y le gustaba las mujeres le gustaba la vida dos de la docerita y yo era tan distinto a todos hasta distinto a mi padre a veces me pregunté a quien salí yo este maestro no me puede decir a quien salí yo bueno a uno de ellos si pero no soy nada igual que mi madre no soy nada igual que mi padre a veces pienso que Dios es hijo de un vecino hijo del cartero o hijo del lechero hijo de cualquiera menos de ellos dos porque nada me identifico ni con mi madre ni con mi padre bueno no te identificarás ahora pero algún día te vas a identificar les parece maestro ya sé ya sé que la tengo ahora me voy a cumplir 30 años ¿cuánto tengo que esperar para sentirlo identificado? pues todo tiene su momento le dije no le voy a poner brazos en el fuego le voy a decir que es hijo de otro no jamás jamás hago eso yo sabía que no era hijo que era un hijo adoptado yo sabía eso pero por eso lo había dicho él fue feliz con su madre y con su padre aunque su madre ahora estaba medio enferma él fue siempre feliz con su padre y tenía muy buena y buena un buen diálogo una buena una buena amistad bueno me dice maestro yo lo que más lamento que no es mi abuelo acá no mi abuela acá siempre había mi abuela ella me hacía porque mi abuela era un hombre bruja ella era adivinaba y mi abuela tenía una ascendencia de gitana ella era brocha con pelo negro largo y siempre usaba un pañuelo en la cabeza como si fuera musulmana o islam no sé algo así era difícil a veces a mí me decía que era de origen armenio pero mi apellido de ella no tenía nada que recordar las cosas que dice uno las toma y a veces las larga y a veces se sujeta más cuando está dentro vacío es verdad es verdad y yo quería saber si ella estaba viva ella me ayudaba enseguida y para qué te lo decía está ahí y se terminó anda a buscar lo que allá está pero ella me ayudaba también se había ido y me estoy tan solo con mi madre que vivía a cuesta de esos papeles y mi hermano que andaba desesperado buscando plata para los juegos y me revisaba siempre a mí si yo no había dado el paquete ¿vos lo querés? no júramelo júramelo ¿qué crees que te lo juré más? te lo juré ya ayer hoy crees que te lo juré de nuevo ¿sí? ¿tú hoy te viste tan feliz y tan contento? no, no te lo juro que no júramelo y así estaba siempre conmigo atrás mío ese paquete accionado y yo no aguanto más a mi hermano pero tengo plata para ir de solo y porque la vieja también no se la puede abandonar soy yo y mi hermano ¿qué hacemos con la vieja? porque la vieja hay momentos que está bárbara ¿eh? hay momentos que se va y no sabe ni quién soy yo no me conoce me dice Carlito pero Carlito ¿quién es Carlito? ¿quién es Carlito? yo no sé Carlito y mi hermano se llama Carlito y así el Carlito ese a veces pregunto ¿quién fue Carlito? en su cabeza la corteja dice muchacho y repetí esas palabras que yo te voy a decir de tu ajane de tu ajane repitela muchas veces repitela y tratá de concentrarte en esa abuela que tanto quería la gitana de tu ajane pero mi abuela era divina bueno pero concentrarte en ella en su rostro en su faceta en su imagen tratar de pensar en ella vitua ajane y repetí constantemente conmigo dame la mano y vamos a repetir juntamente vitua ajane vitua ajane cerrar los ojos tratar el alma vitua ajane vitua ajane la vez no la vez no vitua ajane seguí hijo mío seguí 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 vitua ajane la vez no pero algo me está pasando buena hora vitua ajane vitua ajane seguí 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 de repente se cayó no hablamos vitua ajane vitua ajane ¿qué estás? ¿a dónde estás? No sé, no sé dónde estoy. ¿Quién soy yo? No sé quién soy. No lo conozco. No me conoces. Es muy importante que no me conozcas. Ya pensaba. Ya es importante que no sepas quién soy yo. Vethuahane. Repetilo. Vethuahane. Vethuahane. Estás repitiendo. Y así en ese estado. ¿Cómo se llama tu abuela? Angélica, 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 Angélica. Vethuahane, Angélica. ¿La estás viendo? ¡Ah! Está frente a mi parada. Ay, qué lindo. Ahora que ya la tenés ahora al lado tuyo, saludala. ¿La puedes besar? No, no puedo. Cada vez que me acerco a ella, se va alejando. Entonces no te acerques. Quédate quieto. Pregúntale ahora a ella, Angélica. Querida abuela, ¿a dónde está el paquete de los acciones? ¿A dónde están los acciones? Y ella dice, qué paquete, qué paquete. El paquete de tu hijo. De tu hijo. Es que es mi papá. Es que es mi papá. Tú sabes que él lo escondió. ¿Sí? ¿Dónde lo escondió? Tú sabes que es un lugar muy interesante. Muy interesante. Tú conoces el árbol que está en nuestra placita. ¿Qué estás haciendo? En la placita que está frente a casa. ¿Sí? Tú vas a estar en ese árbol. Vas a encontrar una cantidad de... que está rodeado con muchas piedras. Tú levantas las piedras. Muchas piedras de que levantas. Hasta llegar a una cajita. Una caja. Todo de metal. No me acuerdo el color, cómo era. Todo de metal. Y ahí hay plata también. Hay plata. ¿Sabes por qué la escondió? De Elena. Esa mujer que es terrible. Yo le dije, esa mujer no es para ti, hijo. Nunca le hizo caso. Entonces, tú señal que estás mi nieto, ¿no? ¿Verdad? Son mi nieto que siempre he servido. Yo siempre te quise mucho. Andá hasta allá. Y buscá eso. Y vas a ser un hombre poderoso, como fue tu padre. Y eso sucedió. Él me dijo a mí, maestro, ¿usted me acompaña? ¿Cómo me estoy acompañando? Yo le voy a dar algo a usted. No, a mí no me tiene que dar nada. Yo sé que usted tiene un sueño de comprar una casa y a usted le falta la plata. No, ya la compré en la casa. Estoy pagando. Dentro de un momento o otro no la van a dar. ¿Y dónde es la casa? En la calle Tizacó. No me diga la plata. ¿No le falta nada de plata? No. No me falta porque la estoy ganando todos los meses. Y todos los meses la estoy pagando. Yo le voy a apoyar, maestro. Usted es un gran valor para mí. Usted es otro padre para mí. Y así fuimos hasta la plaza, porque esos eran pocitos. Una plaza que se llamaba Comenzoro, porque era el nombre de quien me levantó la casa. Eso nunca había olvidado que era plaza Comenzoro. Fíjese usted una cosa. Fuimos hasta allá, fuimos hasta este árbol. Qué largo que tanto hablaron, siempre desearon con la abuela. Y la abuela le gustaba ir a sentarse ahí. Se llevaba un banquito chiquito para sentarse. Cosa de vieja. Y ahí encontró su lata. Una lata. Y había muchas horas. Y había también víbras de esta línea. Estaban las acciones. No. Él me quiso dar algo. Y yo no lo acepté. Porque aceptar algo, que los espíritus ayudan, no se puede aceptarlo cuando no es para mí. Si fuera un mensaje para mí, yo lo aceptaba. Pero no era para mí. Era para él. Porque tiene que aceptar algo, lo que no es para mí. Y así, fue fantástico. Pero yo después, yo sentí una amenaza muy grande en la vida de él. Y yo quería hablarle a él. Y se había ido lejos. Se había ido a Estados Unidos. Y allá se murió. Lo mataron en un accidente. Yo quería parar esta situación. Pero no pude pararlo. Porque se había ido. Y cuando lo vi, no me animé a hablarle. Le decía la amenaza. A pensar que yo quiero sacar una plata por eso. Que le quiero chantajear. Sabe que es mi profesión. Es muy difícil analizar cosas. Es muy difícil. Nunca sé cómo puedo tomar algo de eso. A veces me dieron los pensamientos. A veces no quedó ganado. Pero fíjense cómo el espíritu de la abuela, de la angélica, le ayudó a este hombre a ser tan poderoso. Él le dio una gran parte al hermano. Y así quedó todo feliz y todo espantado. Lo que posiblemente lo engañó el hermano cuanto lo tenía. Pero tampoco el hermano se mereció eso. Posiblemente abrió. Porque el hermano vino a hablar conmigo. Que le dio tanta plata y yo sabía que había mucho más. Pero me mereció eso. Él no sintió para darle más. No valía. Al poco tiempo ese hermano estaba en la ruina. No sé qué hizo con la plata. Y el otro se murió. Y dejó un nene, un pibe que hubiera querido conocerlo. Se casó con una americana allá. Qué lindo. Quiso formar un hogar de una amenaza. Fue muy grande. La abuela ahí no lo pudo salvar. No fue como el espíritu de eso que lo salvó del campo. Hay espíritus que tienen fuerza para eso. Hay que no tienen. Hay algo que está como una condena. Que está más fuerte que todo. Que no se puede sacar. Es como un destino de muerte que no se puede cambiar. Los árabes dicen que está todo escrito. No puede ser. Que sea que todo esté escrito. Y ahora vamos a hablar. Qué lindo es llegar a un espíritu. Qué lindo es buscar su propio ángel de la guarda. Qué lindo es encontrarlo. Qué lindo es decir. Pa, todos tenemos un ángel de la guarda y el segundo maestro Renan. Las cuestiones es encontrarlo. Porque todos tenemos a alguien que nos quiera. Alguien que siente por nosotros y se fue. Se fue lejos. Cuando se quiere nunca se va lejos. Lo siento y se raro. Siento y se raro. El amor no deja alejarse a nunca nadie. Y cuando se alejan por circunstancias. El corazón queda unido y fallo. Me acuerdo que una vez leí en Jacobo Rosó. Que dijo que el corazón está puesto por dos partes. Y las dos partes son siempre dos partes en el corazón. ¿Quién ahí tiene una parte? Y el que tiene una parte no tiene corazón. Y me río. ¿Cómo? El que tiene una parte del corazón no tiene corazón. Es verdad. No tiene corazón. Si no tiene otra parte a quien querer. Jacobo Rosó dijo eso como un proverbio, una palabra. A mí me gustó eso. Te quedó. Un buen escritor, un buen filósofo. Que interpretó lo que es un corazón. Tiene que tener dos partes. Alguien. Que no solamente quiere ser a sí mismo. No va a impulsar su propia sangre y vivir. Sino tiene otra parte. Que suele siempre que son. Corazón. 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 Y pide dos partes. Y dos partes. Una le ayuda a la otra a bombear. Es la vida. El amor. Es cuando nos ayuda. Entonces, si usted quiere a alguien que los ha querido, que los ha amado. La flor. Búsquenlo en sus agendas. No solamente llévenle unas flores al cementerio. No. Ellos no hacen nada con las flores. Las flores se marchitan. Se terminó el homenaje a los sentimientos. No puede ser. No es cuestión de flores. Y los judíos llevan piedritas que es mucho más eterno que la flor. Porque la flor se marchita. Y la piedra no le pasa nada. La piedra puede vivir millones de años. La piedra es eterna. Sí. Pero es un lindo símbolo. Que es un sentimiento eterno a través de la piedra. Maravilloso. Hay una historia egipcia que habla de las flores de piedra. Hay flores de piedra que salen desierto. Es pleno desierto. Hay flores de piedra. Y si adonde nada hay nada, puede aparecer el amor. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué lindo es saber eso. Ese uno tiene a alguien que sabe que lo ha querido y lo amado. Y uno sigue amando, sigue recordando a ese alguien a través del tiempo. Qué lindo. Es fortificarlo. Es fortificarlo. Es unirse con ese alguien. Y llegar a él. Y decir, oh tío, oh papá, oh abuelo, oh gran amigo, oh gran maestro. Oh. Qué lindo. Esta es una comunicación contigo. Qué lindo es sentirte. Volver a sentirte. Porque no se puede sentir cuando hay amor. Ahora, cuando tú no lo quieras tanto suficientemente. Qué difícil. Para esa experiencia, a mí me costó llegar a mi casa. Porque yo no la amé al principio. Lo rechacé. Lo rechacé y no lo quise. Me seguía, me seguía. Y yo no lo sentía. Sentía que pasaba cosas, cosas, cosas. Pero a él no lo sentía. Hasta que empecé a quererlo. Y él empecé cada vez más. Cada vez más. Y ahí empecé a sentir como si fuera un ser vivo. Porque eso lo trata. El amor lo trata. A veces me preguntan a mí. Maestro, yo quiero sentir a mi casa. ¿Cómo hago? Y ella le digo. No es cuestión. ¿Cómo hago? Eso no es una cuestión técnica ni de pensamiento. Se va solo. Se va solo. Se va solo. Es como si un hombre viene a preguntarle. Maestro, me cansé con esta mujer. ¿Cómo hago para amarla? ¿Cómo hago para amarla? ¿Cómo hago para amarla? En el Cristo. ¿Y cuántas veces vienen mujeres y me dicen. El hombre es un hombre maravilloso. Una excelente persona. Es un gran marido. No lo amo. A veces incluso el pensamiento. El hombre pirata. No hay amor. El amor para en los pensamientos. Es un freno, es un muro para todo lo que es exterior. Se puede vivir dentro de un rancho, se puede vivir dentro de una celda y amar y ser feliz. Porque ese amor hace feliz en alguna persona. Y seguro que si queremos hacer un amor con un K, es únicamente a través de una palabra amor y unido a una meditación que ayuda al amor a llegar acá. Creo que si uno es místico y uno practica con sensibilidad al sentimiento, cuando uno siente algo importante por alguien, ese puede ser una oportunidad para sentir también que alguien que se olvidó un poco del tiempo. Cuando uno tiene gran amor, pero muchos aman a sus hijos. El amor de los hijos no es un amor importante creado. Es un instinto, es un sentimiento de protección, es un sentimiento de naturaleza, unido a un deber y tantas cosas. Pero donde no hay deber, donde no hay obligación, donde no hay nada, sentir y por sentir, ahí viene el amor, ahí está el amor. Cuando a veces pensamos en un hombre y que lo queremos, pensamos que ese hombre no va a estar feliz, eso le interesa. O una mujer que no va a ser feliz, ahí interesa. Si no pensamos nada. Lo amamos porque lo amamos. Sepa nosotros, sepa quien sea, ese hombre o esa mujer. Es tan lindo amar a la pobreza interesada. Y ese amor desinteresado. Lo mismo con los muertos. Porque los muertos, ¿qué interés tienen nosotros? ¿Qué les podemos dar? ¿Les podemos ofrecer una cena? ¿Les podemos dar dinero? Nadie se tiene para nada. Ellos cuando se fueron, se fueron como nacieron. Con nada. Tampoco precisan nada. Y entonces queremos ofrecer. ¿Cómo vamos a entrar en el mundo de los intereses? Es la parte espiritual. Yo creo que sobre ese tema hay mucho para hablar. Mucho para hablar. Acá en Brasil, hace años me encontré con espíritas. Y yo no fui espiritual. Me gustó mucho la parte espiritual. Muchísimo. Porque no es nada diferente a lo nuestro. Y acá hay millones de espíritas en Brasil. Millones. Pero ellos tienen una religión cristiana. Y yo como judío no puedo ser cristiano. No puedo convertirme al cristianismo. Por ser nada, porque me guste esa secta, esa forma de sentir, o esa forma de caminar del mundo. No. No me voy a vender. Yo soy judío, voy a morir judío. Lógico que es un judío. Aunque yo adopte cualquier otra línea para bien dirigente, para bien de todo. Pero nunca voy a dejar de ser cristiano. No sé. Yo elegí un camino de morir en un campo neutro. No eres judío ni cristiano. Pero cerca de la pirámide. Cerca donde yo soñé. Ahí elegí un lugar para estar. No hay cruces. No hay magendarí. No hay medialunas. No hay nada. Nada. Ahí va por el cuerpo y nada más. Mi alma irá por donde sientas mejor. O Dios la mande. O si hay un Dios que no te interesa por mí. Algún espíritu que me dé una mano para caminar dentro de esa oscuridad cuando uno se encuentra en la muerte. Pero al margen de todo esto, al margen. ¿Cuánto me gustaría que ustedes aprendan conmigo a sentir un campo? Cuando yo tengo amigos y personas que están al lado mío, siento que no llegan nunca porque no aman tanto lo que yo amo. O no pueden, no tienen la fuerza de amar lo que yo amo. O no tienen esa integración de amar lo que yo amo. Entonces no pueden llegar. Y yo digo, qué lástima. Por dentro tienes. Qué lástima. Este no va a llegar. O esta no va a llegar. No está llegando. Quiere, 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 pero no llega. Y eso es lo que siento constantemente cuando miro alrededor mío. Hasta la gente que es más cerca está de mí. Y cuánto quisiera que ellos sean los que tengo yo. Ese amor y ese puente para llegar al más allá. Yo creo que tengo una mano derecha que es muy, la tengo. Le dieron ahora esa combinación para acercarse a los suplitos míos, a mi campo. Es más de uno. Tengo cuatro. Me falta de uno. Soy un hombre muy rico. Un hombre multimillonario. Un hombre de una gran riqueza, tiene cuatro espíritus. Cuatro. Otros quisieron tener las cuartas de uno. Un pedazo de uno. Yo tengo cuatro enteros. Y cuatro que están integrados conmigo. Y que quieren que yo siga viviendo y que yo sea feliz. Hay muchos momentos, mis queridos amigos, que yo estoy caminando por una cuerda floja, como si se jacaban en Brasil. Una cuerda bamba. Y me siento, en cualquier momento me caigo. Sí, siento. Pero siento y siento que me sujetan. Porque no es algo. Hoy me sentí muy mal. Pará, 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 pará. No pueden seguir. Porque te puedes caer. Y ellos, no te caigas, no te caigas, que te puedes caer. Bueno, no sé. Las manos. A veces las miro en las manos. A veces las miro en las manos. ¿Cómo son las manos? Dirán que estoy loco. Que soy demasiado místico. O demasiado psicótico, divirante. No, no soy. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ya fui muchas veces revisado. Y realmente tengo mi psicosis en la normalidad, mi neurosis en la normalidad, o un poquito obsesivo, o un poquito neurótico, un poquito. Pero no deja de ser la patología. No tengo la patología neurótica. Tengo un poquito de exceso. Según los años, aparecen pequeñas cosas, detalles. Y que uno empieza a curar con esta mala cura, que es lo que vale leer, es el tema patológico. Pero por eso, yo les gustaría enseñarles a ustedes, no solamente enseñarles a ustedes, cómo hago que ustedes quieran lo que quiero yo, cómo hago que ustedes sientan lo que ellos sientan. Pero también eso depende del camino que ustedes tomen. Si están dentro de mi camino, es más fácil. Si están dentro de la iniciación, es mucho más fácil. Porque muchas palabras, fiestas y muchas visitaciones son muy secretas dentro de la iniciación. No es para ser así, para tirarlas. No. Si tiramos esas perlas, es como que las perlas son los chanchos. No. No hay más importancia. Por eso, terminamos esta conversa, estas conversaciones. Las terminamos. Posiblemente no con algo positivo para ustedes. Pero que las van a dejar, las van a pensar. Estoy seguro que van a pensar. Y van a pensar con más profundidad sobre ese tema. Posiblemente, la semana que viene, seguiremos hablando sobre ese tema. Fue un tema importantísimo. Un tema hermoso, muy espiritual. Y también, a la vez, muy humano. Porque lo que yo hablo es de problemas humanos. Los espíritus fueron humanos. Y llenos de amor para un ser que no se puede manifestar, porque no hay un recibimiento para ellos. Ellos aman, pero no reciben el mismo amor que ellos, que ellos aman. Seguro en la muerte, se va mucho más lejos que en la vida. Por eso, están tantas veces frente a puertas cerradas, frente a una ventana cerrada, que no pueden. ¿A dónde están ustedes? Me gustaría que ustedes intenten. Hay una forma de intentar una meditación que no es iniciata. Posiblemente los aplican muchos que están también en otras estrellas espirituales. En la Blavatsky existió eso. También en la Bata de Monsonoría existió eso. En tantas otras escuelas, el hombre quiere llegar el más allá. Nosotros también las tenemos en nuestra logia, las tuvimos siempre. Tenerla siempre dentro de un núcleo cerrado y incierto. Pero yo la voy a enseñar, porque si no ponen lo más sentido de ustedes, no va a funcionar. No. Es Shuh, Shuh. Es Shuh, Shuh. Aguf, Aguf. Anut. No es iniciata. Shuh, Aguf, Anut. lo hacían los egipcios cuando iban a sus tumbas de sus seres vivos creo que en la tumba no está el alma el alma nada más fue encerrado en una tumba en la que le volaba en una tumba que era el cuerpo y ellos mantenían el cuerpo en la forma que hoy en día los admiramos como grandes patólogos que fueron para conservar esos cuerpos en la modificación pero es interesante que esa misma meditación la hacían ellos la aprendí de ellos la aprendí de un maestro cuando yo aprendía con él en Egipto él me enseñó eso cuando íbamos a visitar tumbas y a enseñarme las tumbas y a mostrarme los jeroglíficos y los secretos de las tumbas le decía si querés saber algo más simplemente así y llegar a un poco más lejos más lejos no quiere decir que llegues al cuerpo ni al alma de ese señor que está ahí o de esa señora que está ahí no vas a llegar porque no lo querés no lo querés y no hay el hilo del amor que te une con ello pero puedes saber algo más sobre ello lo que cualquier egipto está leyendo ahí lo que no está escrito lo que nunca se escribió tantas cosas que uno no escribe sobre su vida están ahí manifestándose en la tumba que siempre está tratando y sentir todos tenemos partes que nunca le hemos hablado situaciones que nunca le hemos hablado algunas son lindas algunas son muy feas es la vida pero qué lindo es llegar a ellas a través de esa meditación y por hoy lo dejamos así la meditación esa es muy hermosa y la Tara como siempre la va a entonar porque su alma es egipcia ella es una egipcia en otras vidas tuvo ahí y si usted cree en otras vidas creerá alimentará que su alma está cantando en la misma forma que cantó así miles de años atrás las almas no mueren no mueren se encarnan no mueren será hasta siempre y con ustedes la maestra estará no se vayan no se vayan esto es un tesoro esta meditación la pueden hacer frente a cualquier tumba algo más sabrá no se vayan no se vayan Buenas noches. Vamos a hacer entonces la meditación Shuh Aguf Anut. 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 Muchas gracias